Reconstrucción de caminos, pasos de alcantarillas, son parte de las labores que está desarrollando la Comisión Nacional de Emergencias en Osa, una fuerte inversión en un cantón que fue afectado durante los fenómenos naturales que azotaron la región en los últimos años. Estamos hablando de una inversión superior a los 5 mil millones en el cantón de Osa, que ha beneficiado a comunidades como Rancho Quemado, Los Ángeles, Vanegas, Agujita, La Palma, Cerritos, en la zona de Río Rincón de Osa, con inversiones en recuperación de caminos, pasos de alcantarillas, recaba de ríos. Otra importante inversión en esta zona se enfocará en el dique, y en este tema el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias explicó que el proceso avanza para que las obras puedan comenzar. Y también estamos trabajando fuertemente para poder ya abrir la licitación del primer proyecto, el primer sector de la recuperación del dique del Terroba, que se va a desarrollar en tres etapas en los siguientes dos años, con una inversión que supera los 8 mil millones de colones, que ya se está tramitando para que se pueda tener una condición mayor de resiliencia, mitigar los impactos de las inundaciones, y poder garantizar un poco más la capacidad de respuesta del cantón. Durante ETA el año pasado, este cantón sufrió importantes afectaciones.